Música Bueno, es un bueno Bueno, es un bueno Bien caminado ustedes, bien caminado Bien caminado Bien caminado, bien, hijo Música 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 Bien los tíos, bien los tíos Música 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 Bueno, 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 el izquierdo alante. Bien, bien, el izquierdo alante. Gánale, gánale. Uno con ella también. Uno con ella. Uno con ella. Un poquito a la izquierda alante. La izquierda alante. ¡Vamos, Paco! ¡Venga, no, bueno! ¡Venga, no, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos!